Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo, la charla que te resta y mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo super especial Hoy es un gran día, hoy estoy imazo contento, imazo feliz porque hoy chavales y chavalas, chavalas y chavalas Ha llegado la hora y el momento de compartir poco el de Sergio, una cosita muy importante, una cosita muy espectacular Y un vídeo que es la hostia y que es super chulo y que tiene que ver con la próxima temporada del fútbol argentino Hoy estamos a día 1 de septiembre y hoy quiero comenzar este mes tan espectacular compartiendo lo que puede ser lo próximo de Racing Club de Avellaneda Esto me hace pensar lo próximo de este equipo y esto va obviamente a tener en la zona derecha el logotipo de la marca Kappa Esta marca Kappa llegó a Racing hace ya bastante tiempo, en 2017 haciendo esto y en la actual obviamente ha cambiado bastante en relación con esto inicial Y es lo que ya apreciamos en imagen, esto que me te lo juro me parece una auténtica locura Se lanzó en el mes de enero para comenzar el año a lo grande y en este mes de enero apreciamos a Racing presentar esto Que a mí me maravilló y me encantó porque en ella habían puesto muchas líneas verticales tanto aquí como aquí también como aquí Hay líneas verticales con celeste y con blanco en esta zona principal y luego también han puesto rayas verticales con estos tonos de color por esta manga y por esta Esto me encanta, luego hay color negro de forma secundaria y obviamente aquí la marca Kappa ha puesto un cuello idéntico a este de Tigre Este cuello se pone ahora mismo con mucho color negro en esta de Racing pero a mí son cuellos idénticos los que se ven aquí y aquí Porque esto es igual que esto, hay un cuello circular al menos por aquí con azul y con color negro y en esa zona superior solamente hay negro Solamente color negro, solamente color negro, negro por aquí y luego también para mí es bastante bonito encontrarme con que en estas rayas han puesto bordes bastante raros En ellas vemos el azul y el blanco como siempre, como debes esperar, pero es que los bordes han puesto lo que apreciamos en este zoom Las rayas terminan así, no terminan rectas y normales y terminan así y a mí este oyente me flipa y esto es lo que vemos actualmente en Racing Pero algo que pronto va a cambiarse por algo que hoy voy a imaginarme Estoy aquí para hacer esto, para imaginarme lo próximo de Racing y para pensar en que la próxima de Racing puede dejar de ser esta para ser esta que ya ha hecho en internet Iván Esta persona quiere al igual que yo pensar en eso lo próximo de Racing y ya se ha imaginado esto que a mí te lo juro me parece una auténtica locura En esta equipación, igual que en la actual, han puesto líneas verticales con azul y con blanco, pero ahora mismo en ella obviamente hay mucho menos rayas que en esta equipación Hay menos rayas en la zona principal y sobre todo lo más para mí raro es que en estas rayas no se ve el mismo grosor Aquí hay una bastante gruesa, aquí hay otra, pero es que luego esta raya y esta para mí en comparación con estas dos de aquí son bastante finitas Vemos en ellas el color azul, algo bastante esperado, pero es que luego es realmente alucinante apreciar que en ellas, en esta zona interna Han puesto otro azul para así poner un graficazo por aquí, por aquí, por aquí y por aquí, graficazo en cada raya Y luego tiro la putada, es que en estas mangas únicamente hay blanco y yo aquí y aquí quiero ver lo mismo que aquí No lo aprecio, por ello la equipación no me convenza al 100% pero es la hostia ver este graficazo con los azules Y también encontrarnos con mucho negro por aquí, por aquí y también en esa zona Porque en esa zona de la equipación hay color negro y también juraría ver un gráfico en este apartado Porque hay gráfico en las zonas verticales azuladas pero también hay gráfico en este lugar negro e incluso en este Cuello bastante raro, en él se prolonga este detalle vertical azul y blanquecino Y luego en él ponen por aquí el blanco, por aquí el blanco y este detalle blanquecino da pie a poner un lugar con color negro y con graficazo Y luego ya un color celeste para terminar este lugar, el cuello me chirrilla, no me gusta pero la mejor equipación es encontrarnos con este graficazo en cada lugar azulado Esta me parece bonita por este graficazo y luego sobre todo quiero enseñaros esta equipación que ha hecho Lioness Porque esta persona se ha imaginado esto para Racing, es evidente algo que nadie esperaba Kappa es muchas veces una marca que quiere hacer cosas llamativas y cosas nunca entrevistas Y por ejemplo hicieron hace poquito esto para la fiera, esto fue espectacular, a mi me encantó Y también me encantaría ver que en Racing hacen algo que nunca te he visto y que hacen algo como esto Que es evidente una auténtica locura En ella vemos el color negro, por aquí, por aquí y en este cuello que es bastante raro En él también hay color blanco, blanco y negro en este cuello Y luego ya obviamente lo que no es normal es lo que se ve por aquí, por aquí, por aquí y por aquí Hay rayas también en las mangas pero estas rayas son la hostia porque mirad este apartado Primero vemos que en este lugar del cuello hay color negro y luego ya se pone el blanco por aquí Se pone un lugar blanco haciendo la equipación con toques en grisáceo Y luego comienzan a poner picos en blanco por aquí y por aquí Hay picos en blanco y luego añaden un lugar con color celeste por aquí y por aquí Celeste, picos en celeste, blanco, picos con blanco Y luego ya pasamos del color celeste a un lugar vertical con un azul bastante distinto al celeste Con un azul bastante oscuro, ¿vale? Aquí hay azul oscuro, aquí también Y en estos apartados han puesto puntitos con color blanco, ¿vale? Graficazo por aquí y por aquí en esta zona azul a oscura Y luego ya pasamos al lugar vertical blanco que da pie a un lugar muy fino con color negro Que tiene cortes, o sea, hay una línea vertical negra por aquí y luego otra por aquí Que ambas presentan como lugares más extensos Se extiende el negro para acá, el negro para acá, para acá y para acá Y también desde aquí hasta aquí, hasta aquí y hasta aquí Esto, la hostia, luego ya vuelve a ponerse el color celeste y el color azul marino Y luego pasa lo mismo en estas mangas que en esta zona principal Y sobre todo es alucinante encontrarse con picos por aquí y por aquí Y también con picos por aquí y por aquí Tú imagínate, tío, que Grafica presenta esta equilibración Porque evidentemente la gente con ella fliparía a más no poder Porque en ella hay color azul oscuro, color celeste, color blanco y color negro E incluso picos, tío Entonces esto la gente no lo espera Y por ello es una equilibración que a mí me gusta Para una campaña está bien Esta, pues, es la próxima de Racia En serio, cuando la marca acaba aquí de hacer algo espectacular Y nunca han tenido visto Y ahora mismo paso a esto que ha hecho Lottie Que a mí me gusta muchísimo Porque en ella hay, obviamente, algo mucho más normal Que no se iba a hacer en la anterior Pero también juntan bastantes zonas de color Han puesto una línea vertical blanca por aquí Luego ya otra por aquí y otra por aquí Pero es que luego en las azules han puesto dos azules Hay una parte vertical azulado Que presenta azul oscuro en la zona interna Y en cambio azul celeste en un borde Y azul celeste en otro borde Azul celeste, azul oscuro y azul celeste Esto pasa por aquí, por aquí, por aquí y por aquí Y nos hace aparecer una equipación de Racing Que es realmente una locura Por este detalle Tan y tan Azul celeste y azul lado oscuro Eso me encanta Pero es que, tío Luego la equipación no me gusta nada Al verla por aquí y por aquí Porque esta zona y esta Parece la zona de una equipación distinta O sea, tú ves esta zona Solamente dices Es una equipación del Albacete O del Intra O sea, no parece una equipación de Racing Tú ves solamente esto Y dices Esto, obviamente Ni de coña Era de Racing Y esto para mí Nada tiene que ver con esto Y por tanto no me gusta la equipación Porque yo también hubiera puesto Rayas verticales Con este doble tono color azulado Por aquí y por aquí Luego es el cuyo con color negro Con color blanco También hay negro y blanco Por aquí y por aquí Y luego ya Capa Pones logotipo muchas veces Por aquí y por aquí Pero esto, obviamente No sale de equipación Porque a mí Aquí y aquí Me falta el azul oscuro Y el azul celeste Esta me No me gusta mucho Y pasa, chavales Ahora a una equipación Que también es histórica Porque aquí Loro CB07 Ha hecho una equipación Para mí Muy similar A esta del club Atlético de Madrid Me quiero ser el Atlético Y el Atlético de Madrid Hace tiempo tuvo Esa equipación local En la cual la Narcanix Ponía un graficazo Que parecía pintura Pues era aquí Con capa y con Racing Pasa lo mismo Han puesto líneas verticales Como siempre Pero en estas líneas verticales Han puesto pintura Porque en ellas En las azules Se ve bastante detalle Con blanquecino Y esto Tiene que ver Con la pintura Aquí hay pintura Aquí hay pintura Aquí también Y a mí, tío Lo que no me gusta nada Es que luego La red vertical celeste O azulada De aquí y de aquí Sea tan corta Porque aquí Hay tres muy gruesas Y luego ya en cambio Aquí antes de llegar a la manga Quieren poner otra red vertical azulada Pero no la ponen Con este grosor Con este y con este O sea, ver este lugar lateral Con tan poco color azulado A mí deciría Esto, quieras o no No me gusta mucho Y sobre todo Es una mierda El hecho de encontrarse Con este cuello Porque en él Han visto necesario Poner el escudo O sea, capa Dime tú, por favor ¿Qué pinta El hecho De ver este escudo En este cuello? O sea, el escudo Se pone aquí Luego, si quieres ponerlo Por aquí atrás Ponlo Pero no pongas el escudo En este cuello Es que te la cargas El cuello sería mejor Verlo solamente Con el color negro Pero se ve así Y por tal equipación A mí, aunque presente Este graficazo de pintura No me gusta para nada Está bastante rara Y luego ya Para terminar este video Me gustaría compartir Esto que ha hecho Tom Kiss Y que es evidente En comparación con esto Y con esto Mucho mejor Y a mí Esta equipación Me parece una locura Porque en ella Aunque no han puesto Rayas verticales En las mangas Vemos un auténtico graficazo Hay blanco en la equipación Como era de esperar Pero es que luego De forma secundaria Han puesto un azul marino Que obviamente A mí me flipa Aquí ha habido color negro Pero ahora se cambia el negro Por el azul marino Aquí azul marino Aquí azul marino Cuyllo con azul marino Con blanco Y luego ya En esta zona principal Ponen lo de siempre Líneas verticales Con azul clarito Y con blanco Aquí blanco Aquí blanco Aquí blanco Y obviamente Lo más bonito Es encontrarse Con que en este Uniforme En la zona Azular del mismo Hay un auténtico Graficazo Porque me encuentro Gráfico En esta manga En esta Luego ya En esta zona principal De la equipación Y en cada área vertical De la misma En la otra de la equipación A mí esta me encanta Y yo sinceramente Para Racing Avellaneda Prefiero un equipaje local Como esta O como esta Te lo juro Esta Al tener este Estilo de pintura Me gusta Porque quieras o no Mola Y luego obviamente La joya de la corona Es esta Porque La Ionés He imaginado a Racing Con esto A partir Del próximo año Hay dos azules Hay mucho color negro En la equipación Mucho más negro Que en esa equipación actual También han puesto Un graficazo En cada parte De la equipación Y luego sobre todo Han puesto picos Por aquí Por aquí Y por aquí Así que espero Que la marca capa Quiera hacer algo Demativo en Racing Y que algún día Racing Pueda tener esto Que obviamente Es raro Y que obviamente Dejaría a la gente Con la boca abierta Decirme Que os parece La equipación Que os gusta más De este vídeo Y que queréis ver En Racing A partir del próximo año Porque esta es la hostia Pero a lo mejor La próxima Va a ser Esta 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 O incluso Esta Loculón del bueno Ha sido un placer Muchas gracias Por el gusto Gracias por el amor Y gracias a la gente Que me sigue Porque ya por ello Estamos muy cerca Pero muy muy cerca De ser por gole Sergio Nada más y nada menos Que 24.000 suscriptores Tío Ojalá ser pronto Esta cantidad de gente Ojalá ser pronto 24.000 Y ojalá os encante Al igual que a mí Es equipación Porque esta sería histórica Y sería La puta hostia Seguidme para más Hasta la próxima Si que sí Me pido Os quiero Gracias por hacer lo posible Chao chao